Integrantes de la organización Frente Representativo Duranguense, encabezados por su dirigente Carlos Reina, bloquearon la avenida 5 de Febrero y Lázaro Cárdenas, ocasionando un caos vial por espacio de más de cinco horas. Lo hicieron bajo el argumento de la falta de respuesta de sus peticiones y de un trato despótico de funcionarios. Por ahí hemos tramitado a través de diferentes oficios en diferentes dependencias una serie de apoyos para la gente de los diferentes poblados y colonias que nos acompañan el día de hoy, pero no hemos obtenido respuesta y de las personas que hemos obtenido respuesta ha sido una actitud déspota y prepotente. Entonces, más que nada, si a la organización a la cual su servidor representa no se les quieren entregar esos tipos de apoyo, bueno, pues aquí está la gente, la que necesita esos apoyos, porque ya entregamos algunos, pero la gente, estamos hablando de apoyos asistenciales de diferentes dependencias. Ya nos tuvimos una cercanía, ya se entregaron oficios, pero no ha habido respuesta hasta el día de hoy. Son colonias de la zona sur, entre algunos otros lugares donde tenemos presencia, algunos otros poblados también. El día de hoy lo hicimos mínimo y lo hicimos de una manera pasiva, solo que en ocasiones no entendemos lo que es pasivo y la gente de las dependencias suele reaccionar de otra manera y pues son correspondidas con la gente, con los agremiados de la organización que vienen el día de hoy.